Los dos refuerzos que están muy cerca de Boca. ¿Se desarma el plantel de River para el 2020? Guanchope Ávila y el Toto Salvio opinan de la final de Libertadores entre River y Flamengo. Además, en este video hablaremos de la cargada de un hincha a Gallardo, las declaraciones de Antoine Griezmann sobre su incomodidad en el Barcelona, el gesto de Cristiano Ronaldo con un club que está por desaparecer, la declaración de amor de Zidane a Mbappé, el clásico paraguayo entre Olimpia y Cerro Porteño, el festejo de Gabigol por lo que fue expulsado, lo mejor de la Superliga Argentina y mucho más. Buen día para todos, mi nombre es Juaco y estamos acá en un nuevo video. Y llegamos al lunes después de todas las emociones que nos dejó este fin de semana, donde nos toca afrontar ya las últimas semanas del año. Quedan solo dos fechas más de Superliga Argentina antes del receso y dos jornadas más de Champions de fase de grupos. Ya no queda nada. La verdad, un año en que vivimos de todo. Y para mí fue muy importante porque es el primer año que lo viví junto a ustedes en cada video diario del fútbol. Pero bueno, sin entrar en intros emotivas, quiero agradecerte a vos que estás del otro lado bancando día a día este canal. Y de paso aprovecho, si sos nuevo, a invitarte a sumarte a esta gran comunidad del fútbol. Una comunidad donde vivimos el fútbol y la vida día a día. En un canal que ya tiene más de medio millón de suscriptores. La verdad, es un número inmenso que a comienzos de año no me lo esperaba jamás. Así que les quiero agradecer y aprovecho para invitarte a sumarte a esta comunidad que no te vas a arrepentir. Pero bueno, ya sin tanta intro, vamos nosotros de lleno con el video de hoy con las noticias más destacadas de este lunes. Y arranquemos con Cristiano Ronaldo, que se comprometió para salvar a un club de África, considerado el más querido del pueblo. Que por una mala gestión del presidente, que de hecho se escapó del país de Túnez por corrupción, el club quedó casi fundido. Y ahora, desde la liga, los obligan a pagar las deudas antes de fin de año. Si no, les prohibirán jugar cualquier tipo de competición, haciéndolos descender a la última categoría. Cristiano, al enterarse de esto, se mostró dispuesto a ayudarlos. E inmediatamente donó una de sus camisetas para que sea subastada, para poder recolectar un buen dinero. Quedando atento a cualquier ayuda que necesiten para volver a colaborar. ¿Y a vos qué te pareció este gesto? Y de gestos, Antoine Griezmann sigue un tanto incómodo en el Barcelona, y no lo digo yo, lo cuenta él mismo, a causa, parece, de su timidez. Soy una persona realmente tímida, y tengo problemas para ir a hablar con otros. No soy el tipo de persona que comenzará la conversación. Soy demasiado tímido. Aún así, intento integrarme. Luis, Leo y yo ya nos conocemos mejor. Ya cenamos juntos, y nuestra relación puede progresar con el tiempo. Por mi parte, trato de aprender y entender cómo juegan mis compañeros del equipo. Todos son nuevos para mí. No controlo las carreras de Suárez, Messi y Dembélé, los centrocampistas o mi lateral izquierdo. Trato de entender lo más rápido posible, porque el equipo me necesita, pero a veces es difícil. Cuando tengo el balón, me falta confianza para pasar, para disparar a la portería, pero espero que llegue todo con el tiempo. Pero bueno, esta fue mi decisión. Yo no abandoné el Atlético para ganar la Champions, o para ganar más trofeos. Vine aquí para aprender un nuevo estilo de juego, para adoptar una nueva filosofía, y tratar de mejorar y aprender cosas a nivel personal. ¿Y a vos qué te está pareciendo la temporada de Griezmann? ¿Lo ves como jugador para el Barcelona? ¿Y crees que puede acostumbrarse a Messi y Suárez? Y mientras el francés rompía el silencio, Lionel aprovechaba su domingo en familia para jugar con Ciro, su hijo más pequeño. Y de la risa de Lionel, vamos a la alegría de Roque Santa Cruz, el paraguayo que la rompió en el clásico entre Olimpia y Cerro Porteño, clavando los cuatro goles para ganarle a su rival 4 a 2. En un partido que también destacaría la agresión de Amorevieta, el ex defensor de Independiente, que se fue expulsado por morderle la nuca a Néstor Camacho. Y del caliente clásico, pasemos a la declaración de amor de Zidane a Mbappé, tras una curiosa pregunta que lo hizo sonrojar al francés. ¿Usted cree en el amor a primera vista? ¿Perdona? Si cree en el amor a primera vista. ¿El amor a primera vista? Sí. Bueno, pero tiene que decir más. Le cuento más. Digo por un jugador joven, 20 años, que está empezando su carrera en el fútbol, llegue mañana al Estadio Santiago Bernabéu, vea el escudo del Real Madrid. Y sea francés y se llame Mbappé. ¿Usted cree que se puede llegar a enamorarle? Sabe lo que lo conozco de hace tiempo, ¿eh? Sí, sí. Por eso, porque no es la primera vez. Yo estoy ya enamorado de él, pero primero como persona, porque ha venido aquí a hacer una prueba hace mucho tiempo. Entonces, no es la primera vez. Sí, yo le decía al revés. Del jugador al propio Real Madrid. Bueno, es el rival, ¿sabes? Y ya está. Y de confesiones, por el momento, alguien que aseguró que quiere quedarse es Maradona. Después de sus idas y vueltas con gimnasia, donde decía esto tras perder con Arsenal de local. ¿Te quedás hasta junio o lo pensás en diciembre? No, seguro que me quedo. Y esa decisión de alivio para los hinchas del Lobo no fue la única alegría. Si no, mirá la cara del huevo rondina, el DT del Arce, declarado fanático del Diego, al conocer a su más grande ídolo. Y del triunfo de Arsenal, la Superliga siguió con el triunfo de Banfield, el cuarto al hilo, ante el Vélez de Geinze, que a pesar de tener la pelota, no pudo con el equipo de Falcioni, que aprovechó cuando pudo para golpear y quedarse con los tres puntos. Y para cerrar la jornada del domingo, en Córdoba se vivió el partido de la fecha entre Racing y Talleres, con un destacado Nahuel Bustos, que nuevamente la rompió. Y a pesar que erró un gol insólito, se dio el gusto de clavar un verdadero golazo de picadita, ante Arias, que nada pudo hacer. Pero de golazos, el que más hizo gritar fue este, en la segunda categoría argentina, en la última jugada, donde Arce, el arquero de San Martín de Tucumán, subió a cabecear y se encontró con el empate para rescatar un valioso punto para su lucha por ascender. Y de emocionantes finales, el Pachuca de México informó el triste final de Martín Palermo, que dejaba su cargo como entrenador después de no poder clasificar a la siguiente ronda en el torneo mexicano. Y tras esta salida, ahora el Titán está libre para negociar. Hace poco dijo al ser preguntado por el rumor que lo ponía en el banco de Boca, que tenía contrato con el Pachuca. Pero, ¿y ahora? ¿Llegará a Boca? Hay que tener en cuenta que el oficialismo de Angelisi lo tiene en mente como una carta para contrarrestar el efecto de Riquelme en las elecciones. Y de ídolos, Gabriel Batistuta, el histórico goleador, también suena como manager para el otro partido opositor de Veraldi. Habrá que ver cómo se mueve todo en las próximas semanas. Y en esta guerra fría de los candidatos de Boca, también comienzan a danzar los nombres, donde ahí aparece uno que coqueteó con Angelisi y también con Riquelme. Hablamos de Paolo Guerrero, el goleador peruano de 35 años que actualmente juega en el Inter de Porto Alegre. Y parece ser el apuntado como el futuro 9 de Boca, donde desde Foxport aseguran que el miércoles Nicolás Burdizzo viajará a Brasil para hacerle una propuesta formal para que llegue en este 2020. Actualmente, el delantero que lleva más de 17 goles en esta temporada tiene contrato hasta agosto del 2021 y estiman que tiene un precio cerca de los 3 a 4 millones de dólares. Y de Paolo, hay otro serio refuerzo que está muy cerca de Boca. Hablamos de Luciano Acosta, el habilidoso mediocampista de 25 años que, como comentamos hace semanas, termina el contrato con el DC United de la MLS en diciembre y en condición de libre espera volver a Boca. Y ese deseo es tan fuerte que Cristian Gribaudo, el candidato a presidente del oficialismo, se acercó al ex Boca en la previa al partido con Unión para conocer sus intereses y sus ganas de vestirla azul y oro. Y hay que tener en cuenta que Acosta que fue sondeado por el PSG en enero también es tentado por Wayne Rooney para llevarlo a su equipo en Inglaterra. Pero bueno, está claro que Boca lo puede y todo parece indicar que su llegada también es una gran posibilidad. ¿Y a vos te gustan estos dos refuerzos para Boca? ¿Y crees que son necesarios? Y además de estos dos jugadores también se habla del entrenador donde además del nombre de Martín Palermo se instaló fuertemente Miguel Ángel Russo el DT que consiguió la sexta Libertadores con el Ceneice en el 2007 la última conquista de Boca hasta ahora. Actualmente Russo está sin club después de ser despedido por Cerro Porteño tras quedar eliminados de la Libertadores con River y por los malos resultados en el torneo local. Pero bueno además de Miguel Ángel en las últimas horas se sumó el nombre del Checho Batista el DT que contó su gran relación con Riquelme y aseguró que le gustaría dirigir al Ceneice. Si te llaman de Boca ¿te dirías que sí? Sí, seguramente seguramente Boca como otros equipos Boca es un equipo muy grande a cualquiera le gustaría dirigir. ¿Y vos a quién lo ves como el mejor para reemplazar a Alfaro? Un Alfaro que por cierto aclaró que él solo seguiría en Boca si continúa Nico Burdizo. Si yo eventualmente debería trabajar o seguir trabajando en Boca seguiría trabajando si está Nico Burdizo si está Nico Burdizo en este lugar porque la verdad que me he sentido muy cómodo ha hecho un trabajo profesional excelente. Pero además de confirmar sus ganas de seguir también volvió a recordar la semifinal de Libertadores con River. Nosotros sentimos no quiero decirlo porque parece que después o sea nosotros sentimos si se quiere una sensación de injusticia cuando quedamos eliminados porque sabíamos que podíamos haber también pasado teníamos en claro que nuestra actitud nuestra predisposición y nuestra demostración tenía que ser la misma. Y siguiendo con River dos jugadores del Ceneise Guanchope Ávila y el Toto Salvio fueron consultados por este partido y esto dijeron Yo vi el segundo tiempo el primero estaba durmiendo hasta que nos juntamos en la merienda nada eran finales sabían de que son rivales los dos muy buenos y y que se iba a definir por detalles y nada le va a quedar el sabor amargo de los últimos 5 minutos de tenerlo tan cerca y no no poderlo liquidar pero son finales obviamente por algo llegaron hasta ahí y por algo se sostuvieron durante 90 minutos en una intensidad enorme y nada obviamente ganó por ahí el que menos había hecho pero el que más aceleró sobre el final del partido No yo lo vi lo vi todo el partido es la final de la Libertadores o casi todo el mundo menos Guancho creo que que va a querer ver un partido de esos pero pero si lo vi lo vi como todo hincha de boca y nada fue un buen partido nada más el técnico Jorge Jesús lo tuve muchísimos años en Benfica donde creo yo que mi mejor versión se vio con él creo que es un técnico de los mejores del mundo y bueno yo confiaba en que en que Flamengo lo iba a ganar por él porque por la forma de trabajar y el equipo que armó es un equipazo y de estas declaraciones también se viralizaron los hinchas eneises que entre cargadas también tuvieron momentos emotivos como la reacción de este fanático al ver desde adentro por primera vez la bombonera igualmente lo más viral fue esta cargada al muñeco al llegar a la Argentina y siguiendo en el mundo viral se conoció el bailecito que le hizo Gabigol a River tras el segundo gol de cara a los hinchas razón por la que terminó siendo expulsado un Gabigol que además aprovechó para exhibir un ataúd de River en buena parte del festejo con sus hinchas en Brasil y mientras tanto en el mundo River después del cálido recibimiento de sus hinchas llegó la hora de pensar en el futuro donde además de planear la final de Copa Argentina ante Central Córdoba y los partidos contra Newells y San Lorenzo desde la dirigencia dolió mucho la derrota ante Flamengo no solo por perder la quinta copa sino también por los millones que le daba ganarla y el bonus de participar en el mundial de clubes y la recopa sudamericana y todos estos millones perdidos que estiman que son casi 30 millones de dólares según Donofrio van a pasar factura en este mercado de pases mucho más sabiendo la situación delicada de Argentina con respecto al dólar hoy lo que paga el fútbol mundial no se puede comparar con lo que pasa en Argentina en este mercado seguro que van a venir ofertas o serán los propios jugadores los que irán a golpear puertas al exterior y hay que tener en cuenta que para este mercado quiera o no River deberá vender aunque sea a dos de sus jugadores para equilibrar la economía del club y quienes suenan para irse de momento Lucas Martínez Cuarta y Ezequiel Palacios que interesan en el fútbol italiano y español pero en River no descartan las ofertas que podrían ingresar por Santos Borré Gonzalo Montiel y hasta por Nicolás de la Cruz todo esto sumado al interés de Barros Esqueloto por Ignacio Fernández que hay que ver se intentará buscarlo de nuevo en diciembre pero además de jugadores el mayor temor river platense es el futuro de Marcelo Gallardo algo que ni el presidente ni su representante ni sus ayudantes saben el muñeco tiene contrato hasta el 2021 pero no tiene una cláusula que lo ate al club por lo que podría decidir cuando él quiera dar un paso al costado una decisión que va a confirmarla recién después de todos los partidos de diciembre una decisión que puede ser la alegría o la tristeza de los hinchas para arrancar el año siguiente por ahora solo hay tres equipos en donde suena su nombre el Barcelona el Bayern Múnich y ahora se sumó el Inter Miami de la MLS de David Beckham una lástima porque yo quiero mucho a River estaba muy contento que estaba a un paso de lograr otra copa libertadores pero Flamengo creyó hasta el final y también hay que felicitar al rival cuando lo hace ¿ves a Gallardo en el Barça? Gallardo es un grandísimo entrenador el técnico más exitoso de la historia de River y tranquilamente lo veo y lo dije hace un par de semanas que tiene una gran carrera como entrenador y para vos ¿qué pasará con River al finalizar el año? ¿quién crees que se vaya? ¿y qué pensás que es lo mejor para Marcelo Gallardo? y con respecto a Boca ¿qué jugador te gustaría que llegue en este mercado de pases? ¿y qué DT pensás que sería el mejor reemplazo de Alfaro? decime tu opinión en la caja de comentarios nuestro lugar del debate donde no podés faltar con tu comentario o con tu me gusta a un comentario que te haya parecido gracioso interesante o con el que vos no leás y te sientás identificado y tampoco no te olvides de apoyar a esta gran comunidad del fútbol simplemente suscribiéndote en caso que no estés suscripto o compartiendo este canal o este video con uno de tus amigos o en tus redes sociales así seguimos creciendo juntos en esta gran comunidad del fútbol y con todo esto que vivimos hoy llegó el momento de despedirnos mi nombre es Joaco espero que te haya gustado este video y sobre todo que te haya mantenido informado de todo lo que pasa en el mundo fútbol así que sin más decir mi nombre es Joaco espero que tengan una buena semana y nosotros nos estaremos viendo mañana para el resumen de todo lo que nos va a dejar seguramente la jornada de Champions así que ya terminando todo nos vemos hasta la próxima nos vemos y chao